Y una nueva polémica se abrió entre el gobierno y el poder judicial a propósito de la condena a 18 años de cárcel que se le impuso al machi Celestino Córdoba. Hoy el mandatario Sebastián Piñera respondió al presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, asegurando que tal como el magistrado tiene todo el derecho a defender a los jueces, él, en su calidad de jefe de Estado, debe defender a todos los chilenos. Queremos conversar más sobre este dictamen y sobre el comunero Mapuche y sus repercusiones. Para eso nos acompaña el diputado de Renovación Nacional por la Araucanía, José Manuel Edwards. ¿Qué tal, diputado? Buenos días. Buenos días, Paola. Gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos. Sabemos que viene llegando precisamente de la Araucanía. ¿Cómo se vivió a sus ojos esta entrega, este procedimiento judicial, este proceso y la posterior condena que fue leída recién el viernes? Paola, ha sido una semana muy difícil para nosotros. No solamente está la sentencia Celestino Córdoba. Ese día en la mañana hubo un atentado en pleno Cerro Ñelol, que es en el centro de Temuco. También hubo un atentado el día anterior a una escuela pública, a una localidad que yo represento, en Puerto Savera, en la localidad de Puerto Domínguez. Y hemos tenido una seguidilla de atentados todos los días. ¿Atentados terroristas a su juicio? Vamos a ir hablando cada uno. Yo creo que cada uno tiene connotaciones distintas. El caso de Puerto Domínguez es bastante interesante. El canal lo reportó. Pero lo que no se reporta es qué es lo que ocurrió antes. En el caso de Puerto Domínguez, la quema de la escuela de esa localidad, tres semanas antes habían apiedrado la casa del concejal que vive en Puerto Domínguez. También habían apiedrado la casa de la Renovación Nacional, que es el único concejal que vive en la localidad de Puerto Domínguez. Habían apiedrado la casa de su madre, que es la encargada de los adultos mayores. Habían apiedrado la casa del jefe de la Junta de Sino. Habían hecho amenazas durante estas semanas de que efectivamente iban a quemar la escuela. ¿Amenaza por qué día, disculpe? No, panfletos o también gritos en la calle, etc. Y finalmente, más encima, tienen tomado hace varios años ciertas dependencias de la iglesia. Y después de eso llevan a cabo su amenaza, que es la quema de la escuela. Si usted me pregunta a mí si esos señores están aterrorizando a la población o no, perdóneme. Están todos muertos de susto hoy día en Puerto Domínguez por el atentado. Entonces, cada atentado tiene distinta naturaleza. En el caso de Puerto Domínguez yo no tengo ningún reparo en decir que hay una atemorización de la población. Y por lo tanto usted lo calificaría como atentado terrorista. La ley antiterrorista dice que hay dos motivos por los cuales puede un atentado ser terrorista. Primero es tratar de arrancar una decisión de la autoridad. Lo que buscan en el caso de Puerto Domínguez, que después vamos a ver en el caso de Celestino Córdoba, que ellos quieren que les compren ese terreno. Y el motivo por el cual apedrearon al concejal fue porque él aprobó el traspaso de esos terrenos a, en este caso, la iglesia católica. Por lo tanto, hay una intención clara de arrancar una decisión de la autoridad. Eso es delito terrorista. Y segundo, infunden temor en la población. Si apedrear a la mitad de la gente que vive en una localidad tan chica como Puerto Domínguez no es atemorizar a la población, yo me pregunto entonces qué. Por eso es que ha sido una semana muy difícil en la laucanía y muy difícil también porque la violencia se ha ido abarcando distintos lugares. Y el caso Celestino Córdoba también porque, mire, dentro de la legalidad, dado que no se consideró el delito como terrorista, claro, la pena podía ser entre 15 y 20 años y si no se consideraba la atenuante tenía que ser cadena perpetua. Entonces fue 18, está dentro de la legalidad. Pero el problema de fondo que hay acá es que si asesinar a un miembro de la familia Luxing y Mackay, que han recibido cientos de atentados, que han recibido atentados todos quienes viven cerca de ellos, y les queman vivos estos tipos que estaban armados en una noche, sabían que estaban adentro. Incluso Celestino Córdoba recibió un balazo de la persona que estaba adentro. Los encierran con llave y les prenden fuego. Entonces yo me pregunto si eso no es delito terrorista, entonces quién. Entonces, la verdad que ha sido una semana muy difícil. Pero es tan claro a su juicio, diputado, por qué los jueces no estarían fallando. ¿Usted está de acuerdo con las declaraciones del senador de su propio partido, Alberto Espina, que decía que los jueces pareciera que están de sentón asustados, amedrentados? Porque él si no, no se lo explica. Decía que si no, sería fallar contra toda la lógica. Y que la única explicación que él se puede dar a sí mismo es que entonces tienen miedo. ¿Usted cree efectivamente que los jueces de su zona, de la Araucanía, tienen miedo? ¿Y que por eso decidieron que esto no era terrorista cuando, según usted dice, a todas luces es terrorista? Paola, mira. Hoy día sale en el diario El Mercurio ciertos ejemplos de personas que han sufrido la violencia, en este caso mapuches. Fíjese que hubo un caso, y le voy a responder la pregunta, pero déjenme dar esta respuesta inicial. Hubo un caso que hubo nueve testigos protegidos en el año 2003-2002. La defensa tuvo acceso a quienes eran los testigos protegidos. Eran ocho o nueve, me puede fallar la memoria. A los nueve le quemaron la casa. A uno, no solamente le quemaron la casa, sino que le dispararon con una escopeta a un metro, dos metros de distancia, y le dejaron la pierna colgando y él hoy día es lisiado. Entonces, perdónenme, esta gente actúa con formas que son distintas. Fíjese que hace un tiempo atrás mataron a un señor que se llama Héctor Gallardo, de la señora Carmen Roa, que es la viuda de Héctor Gallardo. Ella tomaba la micro en el lugar rural, en la mitad de la nada, y los mismos asesinos de su marido tomaban la micro en el mismo lugar. Entonces, yo me pregunto, ¿puede usted vivir tranquilo? Entonces, vamos a los jueces. Yo no estoy diciendo que los jueces en particular, estos jueces, o ningún juez en particular, haya recibido amenazas, no lo sé. Pero sí le puedo decir algo, Paola. Ellos tienen mamá, tienen papá, su señora va al supermercado, sus hijos van al colegio. Pero y entonces, diputado, ¿cómo se puede ser juez? Entonces, yo, más allá del conflicto mapuche, o así llamado conflicto mapuche, habrá muchos tipos de causas, narcotráfico por lo pronto, en que implica un peligro. Si es que el hecho de tener mamás, como dice usted, ¿no?, de ser mamífero, de tener hijos, en el caso de que los tengan, ponga a los jueces en estado tal de ser incapaces de impartir justicia, entonces tenemos que empezar a conseguirnos jueces marcianos. No, 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 pero es que, Paola, mira, acá la situación es distinta. Fíjate que la multigremial, que es la única que lleva un barómetro de qué es lo que está pasando en la región, el año pasado contabilizó denunciados 250 atentados. Esos son los denunciados. Yo le podría decir, sin temor a equivocarme, que deben ser el doble, el triple, el cuádruple, porque la gente no se atreve a denunciar. Y el gran problema de los juicios es que nadie se atreve a llevarle la contra a esta gente, porque son sus vecinos. ¿Y quiénes son esta gente, diputado? Bueno, en el caso de Puerto Domínguez, son las comunidades que están reclamando, yo me imagino, por lo menos por ahí... ¿La comunidad completa, ciertos grupos dentro de las comunidades? No, ciertos grupos, ciertos grupos, siempre son grupos. Acá no se puede decir alguna comunidad, una comunidad, un grupo de personas diversas, igual que cualquier grupo. Pero acá hay gente que hizo las amenazas. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué no partimos la investigación con los tipos que están haciendo las amenazas? ¿Y qué se responde usted cuando se pregunta esto? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Mira, yo no sé, para ir hilando la conversación, yo no sé si los jueces en particular, estos jueces tuvieron miedo o no, pero lo que yo sí le puedo decir es que potencialmente pueden tener mucho, mucho miedo. Y yo le pido al señor Muñoz que, si bien está bien que él defienda a la institución, al gremio, si usted quiere, está bien que lo defienda, pero por dentro tiene que hacer un mea culpa. No lo diga públicamente y diga, acá tenemos que hacer cambios que permitan que esta gente sea juzgada de acuerdo a la ley. Y un cambio que podemos hacer hoy día es que los tribunales que conozcan de estos juicios, por lo menos tengan asiento a 500 kilómetros de distancia, o sean en Santiago, porque francamente, decirle a un juez que vive en Angol, que tiene a Arsilla y Coyipuye en dos minutos al lado, que meta preso a estas personas que permanentemente están hostigando gente, es difícil. Fíjese que hay un lugar que se llama Chihuahue. Chihuahue es un sector con decenas de familias, 40, 50 familias. Bueno, a ese sector lo van a tener que sacar completo, porque han quemado todas las casas, porque los han amenazado durante años, porque ya no pueden hacer ninguna siembra porque se la queman, porque van y los torsionan y le dicen, si no me das la mitad de tu siembra, yo te quiemo tu trigo, te quiemo tu plantación. Entonces, perdón, entonces se saca completo. Entonces, yo tengo legítimo duda de si los jueces están pudiendo jugar sin miedo. Y lo segundo, que también a esto hay que sacarle el problema quizás ideológico que pueden sentir. Es decir, porque hoy día, lamentablemente, la presidenta electa Bachelet y también el nuevo intendente han dicho que de plano no van a ocupar la ley antiterrorista. A mí me parece que eso es un error, un error garrafal, porque eso es una herramienta legal que se tiene. ¿Y por qué usted se va a coartar las manos de ocupar una herramienta legal? Si a usted no le gusta para un caso en particular, perfecto, no la use, pero no se la corte desde antes. Eso es simplemente una señal de debilidad total. Ahora, diputado, ley terrorista más o ley terrorista menos, lo cierto es que la aplicación de la ley terrorista claramente no ha contribuido en mucho o en nada a la pacificación, para tomar esta frase tan desafortunada, pero a la tranquilidad, tanto de los mapuches como de los chilenos que conviven en el Wall Mapu, en la Araucanía, como usted prefiera llamarle. Si es que lo que se busca de todos los sectores, o de casi todos, es que podamos todos vivir en paz, repito, la ley antiterrorista parece no ser la vía. En ese sentido, ¿qué tendría de malo que la presidenta electa dijera, sabe qué más, esto no ha resultado? Así que le digo desde ya que no la vamos a usar. Paula, acá no hay ninguna bala de plata. No hay nada que, si usted lo hace solo, va a solucionar esto. Esto es un problema complejo y complejo de verdad. Acá hay que hacer un abanico de muchas medidas. El terrorismo, no sé si siempre, pero prácticamente siempre, tiene una raíz política. ¿Por qué? Porque hay mucha gente dentro del pueblo mapuche que siente que el Estado los ha pasado por encima. ¿Y usted no siente que el Estado los ha pasado por encima? Absolutamente, absolutamente. Fíjese que, así como hoy día estamos juzgando a un señor que quemó vivo una pareja de adultos mayores, en la historia hay casos recordados de mapuches que fueron encerrados en casas y fueron quemados vivos. También existe en la historia casos en que se les quitaron las tierras. Fíjese que en las reducciones, cuando llega el Estado de Chile y los dejan las reducciones, entregaron las tierras completamente alrededor y no les hicieron ni siquiera caminos. ¿Una su especialidad de paso? ¿Uno quedaba aislado? Quedaban aislados. Entonces, para ir al pueblo a comprar pan, tenían que pasar por un predio y por supuesto que el dueño del predio decía, por mi predio no, pasen por el del lado por el mío. Y eso significaba que incluso los laseaban. Entonces, si usted me pregunta si hay un problema político, es evidente. Entonces, la ley interterrorista es una parte. Entonces, lo que hay que decir es separar. Primero, hay que hacer un acuerdo político de esto, social también, pero político especial por lo que ha pasado, por lo que ha sido la historia, por la situación en que se encuentra hoy día el pueblo mapuche. Político, social también porque también tenemos niveles de pobreza. Pero a los terroristas hay que tratarlos como terroristas. Y un terrorista que está amenazando permanentemente a la autoría para arrancar una decisión, o está temorizando a la población, como lo que ocurre hoy día con el caso de los testigos protegidos que le estaba hablando, o con el caso de este incendio en Puerto Domín, el caso de Cristino Córdoba, a esos tipos tenemos que darle la represión total y para eso una herramienta es la ley terrorista. Son muchas las cosas. Diputado, usted dice que a los terroristas hay que tratarlos como terroristas, y yo creo que en eso no hay ninguna duda. El tema es que quién decide que tal o cual persona es terrorista no somos nosotros, sino la justicia. Cuando la justicia decide que Celestino Córdoba, más allá de su opinión o de la mía, cuando la justicia de nuestro país, la cual respetamos porque estamos en un Estado de Derecho, dice Celestino Córdoba, imputado de esto y de esto, no es terrorista, pues la verdad judicial, que es una verdad que debemos respetar, es que no es terrorista. En esa lógica, ¿qué sentido tiene que el Presidente de la República diga yo también tengo que defender a todos los chilenos? Celestino Córdoba es chileno. Así es. Y entonces también es sujeto de defensa o de protección por parte del primer mandatario. Y si bien es un reo que se encuentra en este momento preso, condenado, está condenado por aquello por lo que fue condenado, no por lo que estima el Presidente de la República, que debió ser condenado. En ese sentido, hay ahí, yo puedo comprender y empatizar con el Presidente cuando dice que opinar no es lo mismo que interferir. Pero cuando una magistratura de la importancia de la Presidencia de la República hace este tipo de declaraciones, en algún sentido podría estar inhibiendo a los jueces. Y eso sí que sería entrometerse en juicios pendientes o eventualmente en alguno que se encuentre cerrado. ¿Qué me dice usted de eso? Mire, yo le voy a decir lo siguiente. Para empezar, yo soy representante, primero desde mi punto de vista, y yo voy a defender a las víctimas. Yo no voy a defender a los terroristas, ni a los que están quemando casas, ni a nadie. Yo voy a defender... Pero es que no comparte conmigo, perdón, diputado. No comparte conmigo que los terroristas son aquellos que la justicia llama terroristas. Pero fíjese la situación en que tenemos. El año 2013 hay 250 hechos de violencia que están registrados. Disculpe, ¿150? 250. 250 que están registrados. Yo le podría asegurar que son tres veces más, pero vamos a dejarlo en 250. Yo le puedo decir que habrán tres hechos, cuatro hechos que tienen culpables. Cinco podrán ser. ¿Cuánta gente han sido condenada? Mire, vaya, Paola. Yo le voy a pedir que haga algo usted y el televidente. A ver. Entonces, pregúntele a una persona que vive en ese lugar, a una señora que tenga niños, ¿cuántas veces los hijos han ido a alojar en los últimos años? Le aseguro que prácticamente nunca porque no se atreven. ¿Alojar fuera de su casa? No, alojar en esos lugares, en donde viven. Pregúntele al hijo que vive en Temuco, si no vive con el corazón en la mano porque su madre está viviendo en el campo. Pregúntele a autoridades. Pregúntele a representantes si pueden hablar tranquilos de este tema. Entonces, yo francamente, cuando veo que hay una injusticia, mire, y le voy a decir más, Paola, cuando el Estado de Chile está obligado a entregar justicia, cuando yo veo que a un grupo específico de la población, en particular a la Ucranía, hay una negación de la justicia sistemática, porque yo le podría mostrar 250 casos denunciados del año pasado, el antepasado hubo otros 250 o 300, y el antepasado, entonces, vamos a poner mil casos, dos mil casos denunciados, en los cuales hay justicia en tres, cuatro casos, y están todos llegando, prácticamente todos, una gran cantidad, a la misma gente. Eso se llama negación de la justicia, y eso es una violación a los derechos humanos. Pero, ¿verdad, en la justicia lo que está faltando es la investigación o la capacidad de la Fiscalía y de las policías de llevar pruebas? Es que, perdóneme, mire, fíjese que... No, no, lo sé, lo pregunto. No, no, es que es una combinación, como todas estas cosas complejas son una combinación, pero fíjese que, usted me dice, dificultad ya de pruebas, cuando mataron al cabo Albornoz, fíjese que tres carabineros atestiguaron que ese señor había estado involucrado con la persona que le disparó al cabo, tres carabineros. Después se comprobó que su... Reconocieron la vestimenta de ese señor otras personas. Y después se comprobó por un satélite que el celular de esa persona imputada estaba en el lugar. Bueno, lamentablemente fue un solo satélite que demostró la posición de ese señor, de ese celular. Entonces, él podría haber estado ahí o en la Luna, porque el satélite, usted sabe, que le entrega una esfera. Bueno, los jueces consideraron que eso no era suficiente prueba de que él había participado. Entonces, si usted me dice, el problema es que los jueces también tienen que entender de que el estándar de prueba que están exigiendo es un estándar que es ridículamente alto. ¿Y es el estándar en todo el país o es un estándar particular? No, es un estándar particular que nosotros... Bueno, esa es nuestra visión. Entonces, cuando el presidente dice yo voy a defender a mi gente, yo estoy absolutamente de acuerdo. Porque lo que ocurre en la Araucanía no tiene nombre. Hoy día nosotros estamos condenando a la persona que mató, quemó vivo a una pareja de adultos mayores. Pero, ¿qué pasa con los que incendiaron la escuela de Puerto Domínguez? ¿Qué pasa con los que hicieron el atentado? Pero si acá hay una impunidad total, entonces cuando hay una persona con una cosa tan clara como el caso Celestino Córdoba, yo lo que he esperado de la justicia es que apliquen la ley. Y le voy a decir un poco más. Es verdad que la verdad judicial dice eso, y yo la respeto y la acato. Entiendo que la justicia dijo que aquí no hubo delito antiterrorista. Pero los jueces, su misión es aplicar la ley e interpretar la ley de acuerdo a su espíritu. Y en la Araucanía eso no está ocurriendo. A mi juicio, entonces cuando yo veo que hay tanta injusticia, perdóneme, yo tengo derecho a hablar. Y por eso es que yo entiendo las declaraciones del señor Muñoz. Yo espero que eso es lo que diga públicamente, pero que privadamente haga un mea culpa interno. Y yo felicito las declaraciones del presidente Piñera, las cuales yo las comparto 100%, porque nosotros tenemos que defender primeramente a las víctimas. Tengo una última pregunta, diputada, pues se nos acaba el tiempo, así que necesito casi un monosílamo o un sí y un no. El Estado chileno, quizás concordamos en que ha fracasado en hacer una convivencia pacífica entre mapuches y chilenos en este sector. ¿El Estado ha estado representado por el gobierno de Sebastián Piñera estos últimos cuatro años? No, el Estado, completo. La justicia también, el Ministerio Público, el todo. Cierto, pero parte del Estado ha estado buenamente representado, ¿no es verdad? ¿Ha sido este el mayor fallo entonces del gobierno, el mayor fracaso del gobierno del presidente Piñera? Yo creo que el gobierno del presidente Piñera se ha preocupado mucho de esta materia, ha enviado todos los recursos. A mi juicio, a mi criterio, creo que la falla ha estado en la aplicación regional que hemos tenido los recursos. Y evidentemente cuando una región tiene un problema como el que nosotros tenemos, la seguridad tiene que ser lo primero. Y por eso es que yo quiero también decirle al nuevo intendente, el señor Huanchumilla, que más que hacer declaraciones que no va a aplicar la ley terrorista, lo que tiene que hacer es declaraciones que nos van a permitir vivir en un Estado de Derecho y que se van a preocupar de las víctimas. Diputado, no queda más que agradecerle por venir a acompañarnos el día domingo. Muchas gracias por la invitación, por favor. Que tenga una buena tarde. Gracias. Y con esta entrevista nos vamos a una pausa. Gracias.